Así iniciaban los festejos del Inter de Milán al vencer a su archirrival y consagrarse campeón del Scudetto. A cinco jornadas que termine oficialmente la temporada en Italia, el Inter vence dos goles a uno al Milan y se adelantó a los festejos de campeón. Con 17 puntos de distancia del Milan y con cinco jornadas por disputarse, el Inter es campeón oficial de la liga italiana. Finalmente el equipo de Inshaghi logra su Scudetto número 20 y se borda la segunda estrella en la camiseta, una estrella por cada 10 títulos. El Inter ha logrado ser campeón y superar en títulos justamente a su rival de la jornada, ahora suma su título número 20 y el Milan se queda con 19. Los festejos en cancha no se hicieron esperar. Lautaro fue uno de los grandes protagonistas de la temporada y además de los festejos del Inter campeón del Scudetto. El Inter de Milán tiene razones y de sobra para celebrar a lo grande el título del calcio italiano número 20 y así lo festejó toda la plantilla. Por favor dice el pla neateste, la dona del miro cuore, la batrima un corno gigantic ninguna ala con una arena inducción internacional, no te lo caeré mi fo dato. Siamo noi, i campeóni de Kentania, siamo noi, siamo noi, siamo noi, siamo noi, siamo